Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hacer una serie de retratos acá en el estudio, todos con una sola luz. Así que en este caso quiero mostrarles cómo trabajar con esta iluminación que en primera instancia puede parecer muy sencilla y también puede que pensemos que no nos va a ofrecer muchas variantes. Pero la realidad es que sí, vamos a trabajar en este caso tres variantes distintas donde vamos a ubicar la luz de distintas maneras y sí, vamos a usar distintos accesorios. Pero sobre todo ubicando la luz en distintas posiciones vamos a lograr tres tipos de iluminación bien distintas. Además en cada uno de estos esquemas que armemos vamos a meter una pequeña variación que va a hacer que nos cambie sustancialmente la puesta sin modificar el esquema en sí. Bueno, acá estamos con Matías alias El Gordo, alias John Poch. Le voy a hacer unos retratos. Este primer esquema va a ser de obviamente una sola luz que la vamos a ubicar a 45 grados de él, de su rostro y a su vez lo vamos a elevar para que también tenga una inclinación de 45 grados. Este es un softbox de 80 por un metro que me va a dar una luz muy suave y lo que voy a hacer es alejarlo lo suficiente de la cara de él para que la iluminación sea lo más pareja posible porque yo lo que no quiero es de golpe que se prenda fuego la frente y en las mejillas tener una luz bastante más tenue. Entonces lo que vamos a querer lograr primero es una iluminación pareja y vamos a intentar también lograr la iluminación Rembrandt que es esa iluminación tan característica donde en el pómulo opuesto a nuestra luz principal se va a formar un pequeño triángulo de luz. Como podemos ver, estas fotos tienen una luz, una atmósfera muy agradable. Las sombras no son agresivas, no son esas sombras demasiado oscuras dado que estamos usando una caja de luz lo suficientemente grande como para que sea una iluminación bien suave. Levantar la fuente de luz y alejarla lo más posible de la frente es muy importante. Así vamos a recibir una luz pareja en toda la cara y no nos queda la frente súper sobreexpuesta y el resto de la cara no. También podemos ver que el fondo recibe mucha luz y está bastante iluminado. En este esquema, tanto el modelo como la luz están ubicados más o menos a un metro del fondo. Ahora bien, me gustaría que el fondo la verdad quede un poco más oscuro. Lo que puedo hacer ahora es alejar tanto el modelo como la luz del fondo. ¿Cuánto lo voy a alejar? Lo voy a alejar otro tanto. Si estaba en un metro lo voy a llevar a dos metros. Esto me va a hacer que al fondo le llegue mucha menos luz. ¿Cuánto menos? Bueno, por la ley del cuadro inverso, si yo lo tengo a un metro y duplico esa distancia, lo que me va a estar ocurriendo es que va a estar llegando cuatro veces menos de luz al fondo. Es así que podemos ver que solamente alejándonos del fondo, sin modificar el esquema de luz, sin apantallar, sin banderear, logramos oscurecer el fondo sin ningún problema. Y vemos la diferencia con la otra foto. Segundo esquema de luz lateral. Voy a estar usando un softbox rectangular que es de 30 centímetros por un metro cuarenta. Si bien me va a estar dando una luz suave, lo voy a ubicar de forma lateral para encontrarme, para buscar una situación de mucho contraste. La mitad de la cara va a estar bien iluminada y la otra mitad va a tener muchas sombras. Por detrás del modelo y medio de lateral vemos que puse una tela negra. Por un lado me va a estar oficiando de rebote negativo, evitando que cualquier luz se meta y me ilumine más allá de lo que yo quiero. Pero, por otro lado, esa tela me va a servir para cambiando yo el ángulo de disparo, moviéndome yo nada más, voy a encontrar una toma completamente distinta con una luz más de contra y una situación un poco más dramática también. Ahora en este mismo esquema de luz lateral vamos a hacer dos modificaciones muy sutiles. Vamos a agarrar un rebote primero negativo, o sea, un rebote en negro y se lo vamos a acercar bien al modelo para que resalte las sombras. El hecho de ubicar un rebote negativo tan cerca del modelo va a hacer que las sombras queden aún más oscuras. Y todo lo contrario, ahora vamos a dar vuelta al rebote y vamos a usar el lado plateado del 5 en 1, que la verdad que refleja un montón y me va a hacer de luz de relleno. Va a rellenar las sombras e incluso va a generar un efecto como si hubiese, casi te diría, una luz extra. Ahora sí, por último, el tercer esquema de luces, que es un esquema muy utilizado y da una muy linda iluminación a la hora de hacer retratos. Estamos hablando del esquema clamshell. Lo primero que vamos a hacer es ubicar por encima de la cabeza del modelo una fuente de luz suave con un ángulo aproximado de unos 45 grados para que tenga una caída natural sobre el modelo, generando esa pequeña sombra por debajo de la nariz. Este esquema así solo se lo suele llamar esquema butterfly o mariposa. Y para terminar de redondear el esquema de luz, lo que hay que hacer es incorporar la segunda fuente de luz. En este caso vamos a usar una sola luz, por lo que vamos a incorporar el rebote, el 5 en 1, de su lado plateado. Esto va a rellenar todas las sombras y va a generar por sobre todo un destello, un brillo en los ojos y en la mirada que realza muchísimo el retrato. Bien, y hasta acá llegamos con el video de hoy. No tengo nada más que decir. La verdad, gracias por verlo hasta el final. Espero que les haya sido útil, les haya servido. Aunque sea un tip, es un montón. Así que, gracias. La verdad es que quería hacer este video y mostrar estos esquemas con una sola luz porque incluso yo, en su momento, pensaba que para iluminar bien una escena sí o sí necesitabas armar esquemas de dos luces, tres luces, cuatro luces. La realidad es que no. Si uno tiene una luz y la sabe aprovechar bien y sabe ubicarla y sabe dominar esa iluminación, puede lograr cosas muy, muy interesantes. creatividad y rebuscársela le gana por lejos a los equipos que puedas tener. Vos podés jugar un montón y armar un montón de cosas con una sola luz, rebotes, colores y más. Dije dos cosas, pero son un montón. Así que, bueno, nada más que agregar. Comenten, suscríbanse, firmen, todo eso, campanita y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.